Alberto Loza es responsable de selección de producto de Norwell Capital. Antes de ir con los oyentes, les recuerdo que a partir de las 11 de la mañana, con IDI Inmobiliario, se va a Almería, a Mojácar. ¿Para qué? Pues para hablar de uno de los proyectos inmobiliarios más importantes, más ambiciosos en esta provincia. Es un proyecto con una gran ambición medioambiental, cultural también, en un entorno totalmente maravilloso, que quiere convertir a Almería y a Mojácar en un auténtico referente del turismo a nivel nacional e internacional. Con IDI Inmobiliario, hoy programa especial desde Almería. Eso será enseguida. Antes miramos al ecosistema fondos de inversión. Alberto, últimamente veo que hay cada vez más plataformas, hay cada vez más gestoras que se incorporan a la gestión de activos alternativos, más allá de las acciones y más allá de los bonos. ¿Qué hay que tener en cuenta si yo quiero poner o dar los primeros pasos en un fondo de gestión alternativa? Bueno, entiendo por tu pregunta, Susana, que te estás refiriendo a la cantidad de nuevos intervinientes que tenemos en el mundo de las inversiones alternativas y líquidas. El capital riesgo, la deuda privada. Desde un punto de vista teórico, son unas alternativas muy interesantes. Son productos que en las carteras de los grandes inversores llevan estando muchísimos años. Ahora están tratando con normativas desde Europa de democratizar este producto y acercarlo al inversor más particular. ¿Qué hay que tener en cuenta? Básicamente que son productos y líquidos, que una vez que entramos en ellos tenemos que estar entre quizás siete años los más cortos y ocho o diez años la media y estar seguros de que tenemos la capacidad de inmovilizar ese dinero durante todo ese tiempo. Si eso es posible, pues tenemos que buscar entidades que tengan un tránsito importante, que lleven gestionando esto tiempo, que sean expertos en ello y que no pesen más de un inversor normal, nunca debería pesar más del 10% de su cartera, esta clase de activos, pues precisamente por la iliquidez. Y buscar la descorrelación con el resto de activos en cartera. Nuestra única preocupación es que esto ahora no sea, pues como hemos, en otros momentos hemos oído hablar de los estructurados o de los preferentes o cosas, que ahora mismo la industria lo venda activamente y más bien sea una oferta al cliente como respuesta a una necesidad. Aún así, si yo quiero poner, no sé, diez mil, quince mil, veinte mil euros en un fondo de gestión alternativa, ¿qué miro? O sea, mejor Prevet Equity, mejor Venture Capital, miro la rentabilidad, miro que tenga vocación global, se pone todo de un golpe o hay distintos momentos de entrada, ¿cómo funciona exactamente, Alberto? Pues aquí tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos, ¿qué es lo más interesante? Pues va a depender de tu perfil de riesgo, porque aquí vamos a tener que juntar dos cosas, o tenemos que juntar tu perfil de riesgo y qué es lo que más le interesa a tu cartera en ese momento y unirlo a qué capital riesgo haya abierto en cada momento, o qué producto y líquido haya abierto en cada momento, porque estos son productos, que tiene que tener clara la audiencia, que durante un tiempo se va levantando capital y una vez que han alcanzado un importe que sea, ya no puedes entrar, ¿no? Y las aportaciones, como tú has mencionado muy bien, pues las vas realizando, hay dos modelos, el tradicional es cada vez que estos fondos van a hacer alguna inversión, piden dinero a los inversores y dicen, oye, ¿tú a cuánto te has comprometido? A 15.000, como acabas de mencionar, bueno, pues te dicen, pues danos 7.000 y un año después, danos otros 3.000 y un año después, danos otros 5.000 y ya hemos terminado. Pero también hay algunos fondos dentro de la normativa europea de los CELTIF que lo que proponen es, para que gente que vaya a invertir en importes más bajos, que haya una sola llamada de capital, que los aportes todos al principio y aunque eso tenga un pequeño efecto negativo en la rentabilidad al principio, a largo plazo es más cómodo. Y Venture Capital o Private Equity o Private Debt, lo que necesite tu cartera y lo arriesgado que seas y lo que confíes en cada uno de esos sectores en cada momento y que el equipo que lo esté gestionando sea experto en ello. Hay cosas muy interesantes en infraestructuras cotizadas, no estoy hablando de inmobiliarios, estoy hablando de infraestructuras, hay cosas interesantes en fuentes renovables de energía, hay cosas interesantes en secundarios, cosas interesantes hay. Lo que pasa es que es un producto un poco más complicado para encajar en las carteras y con un tratamiento fiscal diferente que los fondos de inversión tradicionales. Mira, María Muñoz me pregunta por fondo de renta fija que invierta en emergentes, ¿qué me recomienda el experto? Primero, emergentes, ¿y cuando hablamos de emergentes hablamos sobre todo de Asia? Bueno, ahora mismo en las carteras pesa más Asia, pero emergentes en global, en bonos sobre todo, sí se puede distribuir más la cartera. Los bonos en Latinoamérica ahora mismo están pagando unos tipos de interés muy altos con un entorno de tipos donde ya subieron con fuerza y ahora probablemente lo que habrá son bajadas. Entonces, los bonos, probablemente es mejor comprar un bono de global emergentes y una opción que le voy a facilitar a María es dentro de la casa principal, que es una casa americana muy importante en tamaño, tiene un fondo que se llama el Finisteria en Constraint, que este fondo lo que va a hacer es invertir en bonos emergentes y dependiendo de cómo esté el riesgo lo va a hacer en moneda local o en moneda fuerte y lo va a hacer en bonos de corporativas o en bonos de gobierno. Nos resume un poco en un solo fondo toda la amplitud de opciones que tenemos en mercados emergentes y la verdad es que está siendo un buen ejercicio porque los emergentes, los movimientos de política monetaria los tenían bastante adelantados ya. Mira, me empiezan a llegar las primeras consultas sobre fondos de inversión. Hay aquí unas cuantas, es que se me juntan las de bolsa con los de fondos. Mira, ya tengo aquí alguno de fondo. Dice, ¿qué opina del Grupama Tresorerie? Este entiendo que es renta fija a muy corto plazo. Es un monetario, sí. Es un monetario. Sí, el Grupama Tresorerie o el Grupama tiene otro que es el Enterprise, pues son una referencia de lo que tradicionalmente hemos llamado fondos monetarios. Grupama como buena casa francesa están muy especializados en todo lo que es gestión de liquidez y tesorería y junto con Candrium o con JP Morgan tienen algunos de los monetarios más cómodos y de mayor tamaño para utilizarlos con tranquilidad. ¿En los monetarios lo más importante son los costes? Hay dos cosas que miran los monetarios. Uno, en qué invierten, porque hay monetarios que solo invierten en tesoro y otros que invierten en tesoro y también en empresas privadas y pueden comprar pagarés de empresas de alta calidad, pagarés a muy corto plazo. Y entonces esto es la diferencia entre un Candrian Money Market AAA o un Grupama Enterprises. Y luego los costes. Los costes son fundamentales porque en un mercado donde los márgenes, aunque ahora han aumentado bastante, pero antes eran todavía más importantes, donde los márgenes son pequeños, el que una gestora nos cobre el 1 o nos cobre el 0,10 por gestión de nuestro patrimonio, pues va a ser fundamental a la hora de que los rendimientos obtenidos por el partícipe sean más acordes al mercado. ¿Qué suele ser normal en cuanto a comisiones en renta variable y en renta fija? Porque entiendo que no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. No es lo mismo por la competencia, no es lo mismo por la posible rentabilidad y no es lo mismo por los medios que dedican a unos y otros, las gestoras. Y entonces, en renta fija, pues nos encontramos desde comisiones en fondos, estamos hablando de fondos con precios adecuados para el partícipe, desde fondos que tengan un 0,1 en gestión monetaria hasta fondos ya en renta fija con duraciones y fondos globales o un fondo emergente que tenga, que necesite de análisis y de mucho equipo, pues pueden estar en comisiones de un 0,6. Cuando hablamos de renta variable, aquí empieza a ser un poco menos importante la comisión que te cobran y es más importante el resultado que obtienen año tras año, ¿no? Porque si efectivamente son capaces de añadirte valor, porque tengan unos equipos más potentes, dediquen más tiempo al análisis, viajen más, visiten las empresas, pues eso hace que las comisiones de gestión y los gastos de fondos sean ligeramente más altos, pero lo que hay que ver es si merece la pena. ¿De ahí de dónde nos podemos mover? Pues nos moveríamos en general entre un 1 y un 1,5, o serían comisiones normales de fondos internacionales de primer nivel y el máximo legal en España está situado en el 2,25 y también nos encontramos fondos españoles que están en ese máximo, ¿no? Pero lo normal pues habría que hablar entre fondos del 1 o 1,25 o una cosa así. Mira, me preguntan por el ISERS Euro Aggregate Bond y también por el DIPAN New Gym Sustainable. Vale, el primero es una ETF que sigue un índice y que lo que hay que pedirle a todas las ETFs es que una vez que nosotros queremos saber qué índice queremos hacer es que tenga unas comisiones baratas, prácticamente lo mismo que hemos comentado ahora referido a los fondos, y que luego se negocie, tenga volumen de negociación para que cuando uno quiere entrar y salir lo pueda hacer sin problemas y ISERS en eso suele ser una referencia. Y en cuanto al DIPAN New Gym Sustainable, pues este es un fondo muy interesante porque dentro de los fondos Growth con un sesgo tecnológico, es que aúna siete tendencias. Sabes que muchas veces hablamos de fondos temáticos y los temáticos pues dicen, pues esto es un temático, ahora estabas hablando previamente con la gente de Bellevue, pues esto que es un especialista entre otras cosas, pero sobre todo de tema de sanidad, pues te hablan de temáticos de salud, otros te hablan de temáticos de ancianidad, otros te hablan de temáticos de, no sé, de mascotas. Pues el New Gyms, cada una de estas del nombre de New Gyms, la N, la L, la W, son el acrónimo de siete megatendencias que siguen y lo que consiguen con esto es tener un fondo no tan dependiente de una sola, tampoco las equiponderan y la verdad es que su funcionamiento en los últimos años está siendo interesante para tener ahí un 5% de la cartera, tampoco es un fondo con sus características con mayor volatilidad, pero una muy buena opción. Vale, me preguntan por el Flossback Bon Opportunities y también por el Trojan Euro Acciones. Pues por orden, el Flossback Bon Opportunities, lo hemos comentado en algunas ocasiones, Flossback es una gestora alemana que es la segunda gestora más reconocida en Alemania después de la gestora de WS, aquí lleva menos tiempo, la conocemos menos, pero ya ha ido creciendo de manera importante y su know-how principal son los multiactivos. Lo que pasa es que hace una serie de años, sus propios clientes les decían, oye, dentro de los multiactivos qué bien gestionas la renta fija, ¿por qué no sacas un fondo de renta fija? Y apareció este fondo de renta fija, que la verdad es que gestiona bastante bien la duración, lo gestionan desde el punto de vista global, pero pensando en un inversor europeo, y yo siempre pienso en que su inversor es euro, y gestionan tanto la duración como el crédito, siempre siendo investment grade, y es una buena opción. Nosotros lo tenemos en nuestra shortlist y para tener exposición en Europa, ahora con una duración intermedia, pero sabiendo que van a ser capaces de tomar más duración y cuando los tipos cambien, es una opción interesante. Y la segunda pregunta, el Trojan, que es de la casa de Troy, es una gestora británica que tiene un par de estrategias solamente, que pertenece a una familia, es como no ha ido apareciendo los fondos de Guinness, los fondos de Saylor, los fondos de Carmiñac, familias que su negocio de familia lo externalizan y lo abren a inversores. Es un gran fondo mixto, muy bueno, que la parte de renta fija tiene la característica que invierte solamente en bonos ligados a inflación, porque lo combina mejor con la parte de acciones, la parte de acciones es muy quality, con un sesgo agro, pero muy, muy quality, dedican mucho tiempo en eso, se parecen un poco a Saylor y a la selección de las compañías, y es un fondo muy interesante, ahora bastante defensivo, para compensar carteras que tengan un sesgo más agro. Vale, preguntan también por el Morgan Stanley, Asia Opportunities, dice, ahí estoy perdiendo un buen pico y en Ordea 1, low duration. As Opportunities, esto es Growth llevado al extremo de la derecha del Growth, eso es muy, muy Growth, de hecho, cuando hablamos de Quality Growth, siempre estamos hablando de compañías que tengan beneficios, cuando hablamos de Growth Growth, y a veces son compañías que, bueno, en estos momentos tienen pérdidas, pero tienen buenas perspectivas futuras. Sufrió este año, lo está haciendo bien, sufrió mucho en el ejercicio pasado, mucho, aunque esto les pasó a toda la gama de Opportunities de Morgan Stanley, y aquí lo que le diría al inversor es que depende del porcentaje que tenga, si es un porcentaje que su cartera es razonable, manténgalo, si ya está preocupado porque le está tardando en recuperar, pues invierta en algo más global y menos asiático. Y lo segundo que me decías era el... Nordea, Low Duration, esto es un clásico, ¿no? Sí, el Low Duration, Coverage Bond, es un clásico, no está siendo el mejor año para los Coverage Bond, pero sí creo que descorrelaciona mucho, y si efectivamente se produce una recesión y los tipos ya dejan de subir, ojo, aunque no se produzca, los bancos centrales consideran que el ciclo de subidas está terminado, y estamos cada vez más cerca de eso, esta clase de activos deberían tener un buen recorrido, pues porque sus garantías son máximas, no han tenido un impago nunca, y ahí lo único que tendrá que considerar el cliente, si sigue con Low Duration, se pasa al Coverage Bond con la duración completa. Última pregunta, tres fondos más. Uno, JP Morgan Emerging Markets, dos, JP Morgan China y Xer, pone Opportunities, y luego el tercero BNP Paribas, Energy Transition. Bueno, pues tres fondos muy distintos, el Emerging Markets de JP Morgan es una referencia hace tiempo, no es que esté siendo el mejor año para emergentes, porque la parte de Asia les está frenando, pero este fondo lo está haciendo bien, y junto con Aberdeen o con algún fondo de Contobel, o algún otro más, es una referencia dentro de los fondos emergentes, desde luego si lo tiene manténgalo, y si lo estaba considerando para entrar, si lo va a hacer con una cantidad razonable, adelante. El China Opportunities, bueno, pues nosotros tenemos una duda con lo que pasa con China, pero a la vez esto nos genera una cierta alegría, ilusión o tranquilidad, que es que si con China todavía sin despegar en los mercados, los fondos en general y las inversiones van bastante bien, pues antes o después esto tendrá que empezar a notarse en la evolución de las acciones chinas y funcionar. Dentro de esto, el China Opportunities de JP Morgan, o el Allianz China, o el Sroder Greater China, o el Mirae Asia Great Consumer, pues cualquiera puede ser una buena opción para tener unas ciertas posiciones de mercado. Energy Transition de BNP, pues un fondo que lo mismo te da un 130% de un año, que el año siguiente te da menos 50%, entonces difícil de tenerlo, difícil de tenerlo a largo plazo, el que es una gran idea en la que todos estamos de acuerdo que las formas de obtener energía y las compañías que lideren ese mercado van a cambiarnos en los próximos años, pero difícil de tener en largo plazo y al final cuando pasa esto, cuando hay tanta volatilidad, siempre se nos queda la cara como de me fui en el peor momento. Entonces, de tenerlo en cartera, importes muy razonables para que no le genere insomnio. Oye Alberto, para terminar, pensando en este verano, si uno está 100% invertido, es mejor cubrir la cartera con un fondo más tranquilo, es mejor mantener las posiciones porque el fondo es vehículo a largo plazo, algún consejo pensando en la temporada estival que estamos menos pendientes de las posiciones, de los mercados y no queremos llevarnos sustos. Pues depende de lo arriesgado que sea el inversor. Los veranos no son ni peores ni mejores. Si hay lío, son más bonátiles, para lo bueno y para lo malo. Entonces, si su cartera la tiene en estos momentos invertida de una forma razonable para su perfil de riesgo y si no es de los que la va a estar mirando tres veces a la semana, no haga nada. Las previsiones probablemente sean indecentes. Si le va a fastidiar el verano porque va a mirar tres veces a la semana y le va a parecer que todos los días hay noticias y las noticias le asustan mucho, pues reduzca un poco la duración de la renta fija y disminuye un poquito la exposición de renta variable, coja algún fondo, pues por el tipo del Troy Troyan que hemos hablado antes, que vaya en un sentido un poco diferente y que nos proteja un poco de la venta. Estupendo. Pues Alberto Loza, desde Norwell Capital. Muchísimas gracias, cuídate mucho y un abrazo. Venga, hasta pronto.